El día de hoy te voy a compartir 7 pasos aplicables para que comiences de una vez por todas a cambiar y transformar tu cuerpo con entrenamiento. Hola a todos, mi nombre es Natalia Arcila, soy entrenadora con enfoque en construcción de masa muscular. Mi especialidad es fortalecer el cuerpo y esculpirlo. Como ya se los dije, vamos a hablar de 7 pasos que yo he venido aplicando conmigo, con mis alumnas. Sé que funcionan porque yo ya los he aplicado y quiero compartírtelos para que los apliques de verdad. Y aunque esto no es un video motivacional, vamos a comenzar con el paso número 1, cambio de mentalidad. Y sí, si tú fallas en este primer paso, te garantizo que va a fallar absolutamente todo. Entonces, con este cambio de mentalidad, vamos a definir el por qué. ¿Por qué quiero cambiar mi cuerpo? ¿Por qué quiero un cambio significativo de mi composición corporal? Y aquí no quiero que solamente te fijes en un por qué físico. ¿Por qué sí? ¿Por qué quiero rebajar grasa? ¿Por qué quiero sentirme más firme? No. Hay que meterle también emoción a ese por qué. Quiero cambiar mi cuerpo porque sí, obviamente, quiero bajar la grasita, quiero sentirme más firme, pero también quiero posiblemente elevar mi autoestima. Si me veo de una manera u otra, sé que me voy a sentir más segura de mí misma y esto me va a ayudar a alcanzar tales metas. No sé, métele también emoción a ese propósito. ¿Por qué es este por qué el que nos va a mover cuando vengan momentos en que la mente empieza ahí a sabotearlo todo? Uno recuerda ese por qué y eso es lo que nos va a inyectar de energía. Entonces, asegúrate que sea un por qué fuerte. Preferiblemente, escríbese por qué y vamos a actuar. Actuar, porque no solamente con quererlo vamos a lograr las cosas. Necesitamos actuar. Entonces, vamos a definir, listo, ¿a qué horas voy a entrenar? ¿A qué horas? ¿Me voy a levantar a tal hora y voy a entrenar? O después de almorzar, después de que llegue del trabajo, definamos una hora y vamos a cumplir. Es importante que nos pongamos como prioridad, que nos respetemos, porque nosotros somos lo más importante y el proyecto más importante de nuestras vidas. Es una cita personal y no nos podemos fallar. ¿Y qué va a pasar? Listo. Dijimos, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a entrenar. Y tú empiezas a hacerlo una vez, dos veces, tres veces. Y empiezas a decir, ah, es que yo puedo, es que sí soy capaz de hacerlo. Y empiezas a elevar la confianza en ti. Te empiezas a dar cuenta que puedes lograrlo. Porque así de sencillo. ¿Qué pasa si supongamos tú tienes una amiga que siempre dice, llego a tal hora y nunca llega a esa hora? Tú ya cuando te dice, nos vemos a las 2 de la tarde, ya no le crees. Ya tú sabes que esa persona va a llegar tarde, porque ya no hay confianza. Y eso es lo que empieza a pasar cuando tú te empiezas a fallar. Cuando dices, me voy a levantar a las 5 y no te levantas. No te levantas. Empiezas a fallar. Empiezas a perder la confianza en ti. Y eso parece como que, ay, sí, pierdo la confianza en mí. Pero es que eso se vuelve un círculo y empiezas a no creer en ti en absolutamente nada. Y empiezas a creerte todas esas cosas negativas que te empiezan a cruzar por la mente cuando fallas. Que tú dices, ay, ya, no me levantes, es que yo soy una perezosa, es que yo no soy capaz. Te lo empiezas a creer. Todo eso te lo empiezas a creer. Y no, hay que ponerle stop a esto, porque ya les dije, la mentalidad es el paso número uno. Tú sí puedes. Tú no eres perezosa. Y eso es muy importante que tú te lo creas. Y para que tú te lo creas, tienes que demostrártelo. No vas a ser esa amiga que siempre te queda mal, que llega tarde. No quieres perder la confianza en ti misma o en ti mismo. Vamos con el paso número dos, propósito. Pero este propósito es cuántos días a la semana me comprometo a entrenar, o sea, frecuencia. Y cuánto tiempo. Parece sencillo, pero es importante definirlo, tener metas claras. Listo. Ya teniendo claro esto, puedo pasar al tercero, que es distribución muscular. Si tengo ya claro que voy a entrenar cuatro días, cinco días, seis días, entonces voy a poner como prioridad el trabajo de fuerza y también voy a dejar espacio para hacer actividades que me gustan, simplemente. Puede que a ti te encante el trabajo de fuerza. Puede que también te guste hacer cardio, que te gusta hacer yoga, que te gusta salir a caminar y eso también cuenta como movimiento. Entonces, vamos en estos días de la semana a poner como prioridad el trabajo de fuerza y meter en algún otro día o de pronto una sesión corta de estas otras cosas que me agradan para que sea un proceso sostenible, que se disfrute, que me genere felicidad. Aquí en pantalla te dejo cuatro ideas de distribución muscular. Tómale pantallazo, sé que alguna te puede servir y puedes empezar a aplicar desde ya. Hay demasiada variedad de protocolos de entrenamiento. Alguno de estos seguro te va a servir. Les puse opción para entrenamiento tres días, cuatro días y cinco días. De esta manera vas a dejar un día de descanso obligatorio. Y los otros días, si quieres hacer algo adicional, perfecto. Puedes acomodar en ese espacio las otras actividades que te ponen a vibrar, ya sea yoga, cardio, montañismo, lo que sea que te guste y te haga más sostenible este estilo de vida saludable. Entonces vas a empezar a pensar, listo, todo el cuerpo. En estos días que me comprometí a entrenar, tengo que meter todos los músculos del cuerpo. Entonces, tal día voy a entrenar tales músculos, este otro día entreno tales músculos, este día hago esa actividad que me encanta y que me pone a vibrar. Y voy a garantizar que cubro todas las zonas del cuerpo. Es muy importante que no dejes ninguna por fuera, porque ahí es donde vienen los desbalances musculares. Y no queremos que esto nos pase, porque a largo plazo tener unas zonas menos fortalecidas que otras nos van a propiciar lesiones. Y no queremos eso, queremos sentirnos lindas, firmes, torneadas, pero también funcionalmente bien. Bien, aparte de esto, vamos a darle como prioridad a esas zonitas que necesitamos más enfoque. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Selecciono entre 6, 5, incluso hasta 8 ejercicios, dependiendo del tipo de entrenamiento, pero un promedio, 6 ejercicios para cada día. Y juego entre 4, 3 series de cada movimiento, dependiendo también del tiempo que deseo entrenar. 6 ejercicios entre 3 y 4 series, dándole posiblemente más enfoque a 4 series, a esas zonas que necesitan un poquito más de trabajo. Conformaría un entrenamiento de aproximadamente una hora, una hora y media, incluyendo obviamente calentamiento, luego el entrenamiento y el estiramiento. Esto es básicamente lo que yo aplico en todos los programas de entrenamiento que diseño para mi aplicación. Me aseguro de cubrir absolutamente todos los músculos del cuerpo por zona. Porque, por ejemplo, uno dice, ah, espalda, pero es que a ver, es que la espalda no solamente es, son los dorsales anchos, la espalda también incluye el trapecio, romboide, espalda baja. Bueno, son un montón de músculos que tenemos que tener claros para poder cubrir toda la zona. Lo mismo con las piernas. Uno dice, hay piernas, no, pero es que las piernas están los cuadriceps, están los isquiotibiales, están las pantorrillas. Entonces es cuestión de cubrirlo todo en ese rango de días y tiempo que voy a entrenar. Vamos con el paso número 5 y es ejecutarlo sin pretender la perfección. Simplemente lánzate a hacerlo, familiarízate con el plan, con los movimientos. Yo llevo años entrenando y cada que empiezo un nuevo plan, eso es un desorden. Yo sé que la primera etapa es desordenada, ya después uno conoce el plan y uno a partir de ahí empieza a mejorar. La segunda siempre sale mejor y por eso es tan importante repetir y para eso vamos, no nos desenfoquemos. Ejecución sin preocuparte mucho del resultado. Felicítate, felicítate porque lo hiciste bien o no tan bien, pero lo hiciste. Paso número 6, adherencia. La adherencia es diferente para todos. Es un periodo en el que tú ya te enfrentaste a la realidad, ya vas a empezar a adaptar este plan a tu día a día. Me propuse entrenar 5 días a la semana, pero resulta que yo dije que iba a entrenar a las 5 y resulta que a las 5 se me está cruzando con esta situación. Creo que mejor lo voy a mover para tal hora, que tengo más calma, encontrar de qué manera lo vas a hacer funcionar. Que resulta que a la salida del trabajo tengo un gimnasio por ahí cerquita y me va a quedar mucho más fácil. Entonces no te estreses porque como te dije, la primera parte es bien desordenada. Tratar de adherirte al plan también requiere y no te estreses, no te estreses, pero persiste. Algunos me dicen, ¿en cuánto tiempo puedo ver cambios? Y ahí literal todo depende, depende de tu adherencia, depende de realmente con cuánta frecuencia estás entrenando. Unas personas empiezan muy motivadas y empiezan una semana y después ya desertan y después vuelven y eso hace parte del periodo de adherencia. Cuando tú ya logras adherirte al plan, lo logré, estoy organizada, esta hora me funciona, me siento perfecta, pasamos al siguiente paso. Repetir, sí, repetir, que se los dije ahorita. Repetir es lo que nos va a ayudar a perfeccionar, a progresar. No busques cambiar el plan constantemente porque si apenas te lograste adherir, apenas vas a empezar a progresar, apenas vamos a poder darnos cuenta en realidad cómo responde tu cuerpo a este plan. Tres semanas como mínimo de enfoque y constancia. Incluso yo me he quedado con el mismo plan hasta cuatro, seis semanas porque cada vez el movimiento me sale mejor y esto es lo que vamos a aplicar. Ahora, piensen bien, uno repite y ya uno, es que el cuerpo es mejor con esta alineación, entonces uno ya le presta más atención al detalle. Antes como que no había hecho consciente que la cabeza tenía que ir alineada con la espalda, ya la empiezo a alinear. Después ya alineé la espalda y entonces la cadera ya la pongo un poquito mejor. Eso solo se logra con la repetición. Después de alinear el cuerpo, ya leo un poquito más del nivel de conciencia porque ya esto lo tengo dominado. Paso a respiración. Ah, bueno, inhalo en el movimiento excéntrico, exhalo en el concéntrico. ¿Cuándo contraigo? Listo. ¿Ahora qué más le metemos? Ah, bueno, entonces con la exhalación voy a contraer el músculo. Y se me pasa a veces, pero entonces de tanto repetir se vuelve automático. Ya siempre alineo, respiro, conecto con el músculo, contraigo. Y después de que ya tengo todo esto súper dominado, meto peso. Me siento súper bien con este peso, meto más peso y ahí es cuando se va a ver un progreso. No nos podemos quedar toda la vida con el mismo peso, pero tampoco nos podemos lanzar a aumentar peso sin antes tener todo esto dominado. Entonces mínimo tres semanas le pongo yo porque también ahí juega un tema de monotonía. Entonces para las que de pronto sufren un poquito de que les afecta cuando repiten algo mucho tiempo. Listo, tres semanas hasta seis, ocho semanas con el mismo plan. Excelente para poder evaluar qué tengo que cambiar, cómo renovar el plan acorde a las necesidades. Y mi último consejo es no busques atajos. No te pegues de plan pérdida de grasa en dos semanas porque ahí te hablaron de la adherencia. Ya saben, la adherencia no es lo mismo para todos porque no todos están en el mismo punto. Y suelta esa ansiedad por el resultado, suéltalo. Yo no he visto en ningún caso que cuando uno está aferrado a un resultado específico, que uno se estresa, que uno hace fuerza con el cuerpo, que uno está tensionado, el resultado llegue más rápido. No llega más rápido. Entonces, suelta ese resultado porque eso lo único que va a ocasionar es que tú te estreses. Y cuando hay estrés, eso no te va a dejar progresar. Y como quiero que comiences ya, te voy a dejar un reto. Este reto de construcción de masa muscular tiene unos entrenamientos espectaculares, organizados en orden, para que si no quieres hacerlo tú, por lo menos entonces sigue este programa que ya tengo acá en el canal. Y si quieres algo un poquito más a largo plazo, que combine entrenamiento, nutrición con estrategia, te dejo aquí mi página web en el que puedes ingresar a mi aplicación. Te regalo siete días gratis para que la ensayes y te enamores de este espacio tan espectacular. Te mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. Ya saben, hablaremos sobre cómo transformar tu cuerpo con alimentación, la parte 2.